Hola que tal quemeros, bienvenidos a una nueva edición de Huracán TV, primer programa del 2017. Este año también te vamos a estar llevando toda la actualidad acerca del globo de tus amores. Primer programa, tenemos la palabra de Federico Mancinelli, quien se quedó aquí en Buenos Aires, no viajó a Venezuela por la sanción que tiene luego de la expulsión el año pasado en la Copa Libertadores. Entonces, estuve hablando acerca de la actualidad de Huracán, la actualidad de Bajo Alconzaba, el nuevo técnico del globo y obviamente lo que será el debut este día miércoles en Venezuela contra Deportivo Anzuategui, lo que va a ser el debut de Huracán también en la Copa Sudamericana. También hemos visitado a la gente de boxeo del globo que estuvo preparando y mostrándonos la preparación de este año cargadísimo de peleas que tiene Huracán con peleadores profesionales y amateurs que estarán vistiendo la camiseta del globo y representando al gimnasio Oscar Ringo Bonavena. Vamos a comenzar con lo que tenés que saber, todas esas informaciones que pasaron este receso para que tenga la actualidad de Huracán, vos que te la perdiste, que te fuiste de vacaciones, querés saber la actualidad del globo, en un minuto vas a tener ese informativo ahora mismo. Huracán se prepara para el debut en la Sudamericana. Será el miércoles a las 19 horas en Venezuela, enfrentando a Deportivo Anzuategui. El conjunto dirigido por el Vasco Asconzábal no contará con la presencia de Marcos Díaz, Federico Mancinelli, Matías Fritzler y Mauro Bogado, todos debido a la suspensión impuesta por la Comebol luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2016 en manos de Atlético Nacional. Nueva pensión de juveniles. Una nueva inversión del club en el estadio permitirá contar con una pensión para nuestros jugadores juveniles. Una tarea que llevó adelante la Subcomisión de Fútbol Amateur, que coordinó la obra y que trabaja, además de la formación deportiva, en la atención educativa de los chicos, con la colaboración de la Subcomisión de la Mujer. Presupuestos para la Totalidad del Fútbol de AFA A partir de este año, conjuntamente con el presupuesto del Plantel Profesional de Primera División de Inferiores e Infantiles, se gestionará el presupuesto para FUPSAL, Fútbol Femenino y Fútbol para Ciegos. De acuerdo a sus necesidades, se conformará un presupuesto específico para atender gastos de viáticos en particular y de logística en general. Asimismo, este año, ya se les entregó indumentaria del club a la Primera de FUPSAL, tanto como a las infantiles, a los DT y preparadores físicos de la Liga Metropolitana. CARAS NUEVAS PARA EL FUPSAL MASCULINO El FUPSAL MASCULINO comenzó la preparación en vista a lo que será el retorno a la Primera División con 5 CARAS NUEVAS. Samuel Chávez, Tomás Calvaña, Mariano Áñez, Gonzalo Alarcón y Martín Salmazo vestirán la camiseta de Globo desde la próxima temporada. Añez, de 23 años, es pivote. Chávez, de 25, se desempeña como ala. Son provenientes de Estrellas de Boedo. Calvaña, de 24 años, llegó desde Atlanta para reforzar la posición de ÚLTIMO HOMBRE. Bueno, primer programa de Huracán TV del año, Federico Mancinelli con nosotros. Acá en la quemita no tuviste la chance de viajar por lo que fue la sanción, sensaciones de perderte este primer partido tan importante del año. Bueno, bronca porque ya desde el último partido, cuando fui mal expulsado, sabía que por ahí me iba a perder esta posibilidad o el privilegio de poder jugar una Copa Internacional. Pero bueno, confiado plenamente en el grupo que tenemos y que vamos a traer un buen resultado, es lo que deseamos. El hincha vio nada más el partido con Racing, dejó una muy buena sensación, me parece, del equipo. ¿Cómo lo viste vos? ¿Es esta la idea de este nuevo huracán de este año? Sí, la verdad que nos fuimos muy conformes por el partido de Racing. Creo que salieron las cosas bien, hay muchas cosas por corregir, lógicamente. Y nada, esperamos estar de la mejor manera para el inicio del torneo, que es lo más importante. ¿Y cómo viste jugadores, no sé, Lucas Villalba, un jugador que está integrando la defensa ahora, el lateral izquierdo, muy ofensivo, pasó mucho al ataque. Eso quizás hace un poquito de desgaste también al central, ¿no? Que queda un poquito más solo, Racing quizás aprovechó eso. ¿Cómo viste vos la parte defensiva de este partido? No, sin duda que, bueno, el partido fue un partido raro, porque quizás ellos no crearon situaciones por virtudes de ellos. Pero, nada, son cosas a corregir, a mejorar, y no deja de ser un partido amistoso. Quizás por el marco y por el entorno y por cómo se dio, parecía un partido oficial, pero para nosotros y para el cuerpo técnico, que es lo más importante, la evaluación salió muy buena y nos permite estar pensando en el cruce sudamericana con muchas expectativas y mucha ilusión. ¿Qué pudiste conocer del Vasco, un técnico que a priori parece dar ya una mano importante en lo que es el equipo, un cambio de rosca, jugar siempre más o menos a lo mismo, atacar, ser ofensivo, algo que a usted me parece que le siente un poquito más cómodo, ¿no? Sí, tiene una forma de pensar y ver el fútbol que la está transmitiendo. Es la idea tratar de ser protagonistas, tratar de arriesgar, tratar de ir partido a partido y, lógicamente, que tiene las mismas ganas de nosotros que ganar. Entonces, esperemos que los resultados sean favorables como para arrancar bien. El miércoles que viene con Anzuategui en Venezuela, que es un desafío que tenemos. Y, bueno, ya después pensando en lo que viene, si se arranca o no el torneo. Y del torneo, eso te iba a hablar, el arranque del torneo. ¿Cómo vivió el plantel esto de que arranca, de que no arranca? Me imagino pensando nada más en prepararse, pero vos, que viendo el fútbol argentino, la crisis que está pasando, ¿qué opinión te merece? No, realmente lo que me parece es que, si las cosas están mal como realmente lo están, y que a veces están un poquito tapadas o ocultas o no sabemos todo, todo, ninguno, lo más lógico sería que no comience. Lo más lógico sería que realmente nosotros, que somos los que generamos la mayoría de los ingresos para televisión, periodismo, publicidades, trabajadores, podamos estar bien, y no solamente en primera división, en todas las otras categorías de ascenso, que en definitiva a veces son las que más sufren. ¿Y cómo ves esto de que no hay una presidencia, que no se ponen elecciones? ¿Crees que hay una limpieza de por dentro? ¿Cómo vive el futbolista, digamos? ¿Exige esto? ¿Hay una forma que ustedes puedan exigir? ¿Por agremiados, por algún medio? No, nosotros tenemos el gremio como para que nos defienda a nosotros, en definitiva, como para que si hay que tomar una medida en el momento de tomarla, ellos nos respalden, teniendo en cuenta que representan no solamente a los jugadores de primera división, sino a todas las categorías. Entonces, seguramente estaremos presentes en las decisiones que tomen, y nosotros tendremos que avalarlas o no. Bueno, realmente la situación es conocida por todo el mundo, la cefalía que hay hoy en día en la AFA es conocida por todo el mundo, y uno lo que desea es que las cosas se hagan bien, como para que la gente vuelva a disfrutar de este deporte que es tan lindo, y que quedó demostrado el otro día en el partido de Racing, donde fue muchísima gente huracán y estuvo hermoso, del mismo lado de Racing. Entonces, a nosotros también nos gusta que el fútbol se viva así. ¿Y qué opinión te merece lo que fue el viaje, los preparativos? ¿Qué sabés de los chicos que están viajando en este momento para Venezuela? Me imagino que habrán puesto un ojo aparte en lo que es la preparación y la logística de este viaje. Sí, realmente, digo, seguramente se habrán tomado los recaudos necesarios, sabiendo de las cosas que hemos vivido años atrás. Pero bueno, nosotros tratamos de estar al margen de eso, de no meternos en las decisiones que se puedan tomar como... Como las de Marcos. Las de Marcos, que casi se pisa. Quiero atropellar al central. Pero bueno, confiado en que las cosas se van a hacer de la mejor manera para que todo siga su causa normal. Bueno, agradecerte, esperar que este año sea bueno para ustedes, cambiar la imagen quizás de lo que fue el año pasado, así que apoyarlos de acá como siempre y la gente esperanzada de que puedan cambiar el rumbo. Sí, la verdad que es el deseo. El semestre, el segundo semestre quizás fue el que no deseábamos ninguno. Pero bueno, esperemos que arranquemos de la mejor manera y siempre priorizando el bien del club, que es lo que tratamos de pregonar todos los que entrenamos de día a día y el plantel en realidad. Bueno, Fede, muchísimas gracias y suerte para lo que sigue. No, gracias a usted. Hasta luego. Ya tuviste la palabra de Federico Mancinelli. Ahora sí vamos a ver boxeo Huracán de mano de Pablo Rodríguez, su encargado en el Oscar Ringo Bonaena, el gimnasio que lleva su nombre. Los representantes de Huracán de este año dieron su testimonio. En el día de hoy, Huracán TV llegó al gimnasio Oscar Ringo Bonaena, donde el boxeo de Huracán se hace presente y crece día a día. Para eso te vamos a presentar las notas con los peleadores amateurs y profesionales junto a Pablo Rodríguez, quien es su coordinador y entrenador. Así que ahora te presentamos todo acerca de boxeo en el equipo Atlético Huracán, gimnasio Oscar Ringo Bonaena. Realmente el gimnasio Ringo Bonaena tiene tanta historia que no puede ser uno de los primeros, ¿no? Seguro. Historia y presente, que ahora estamos a full entrenando, no paramos ni un día, ya hicimos un festival la semana pasada, así que bueno, estamos con todo. ¿Cómo se arrancó este año y qué proyectos hay? Me imagino que muchos, con diferentes peleadores, pero bueno, sigue más o menos. La verdad que sí, hay por todos lados, cada uno está en diferentes etapas, pero están todos entrenando de muchas ganas. De hecho, en el festival, se realizaron siete combates nuestros y todos chicos debutantes a tres, cuatro o cinco peleas. Digamos, los históricos no peieron ninguno, si bien están entrenando, lo van a ver por ahí, Andino fue a correr recién, está todo dando vueltas por acá y entrenan, pero bueno, le dimos lugar un poco al equipo nuevo. Ellos están pensando en algunos en su carrera profesional y a otros a lo mejor en su carrera amateur, pero de alto rendimiento, con vistas a olimpiadas, a Panamericanos, como es el caso de Nicolás Andino y a lo mejor Micaela Díaz, que con su edad todavía le falta mucho para el periodismo, pero están pensando en alguna participación en la selección. Un nuevo año acompañando a Panamericanos, ¿cómo andas, Nicolás? Bien, bien, ¿ustedes cómo andas? Muy contento de tenerte de nuevo. ¿Qué se viene para este año? Estás en el año de cenar, ya sin doble punto de entrenamiento, no solo con Huracán, sino también a la mañana también de cenar, así que bueno, son muy interesantes. Bien, bien, gracias a Dios, esperemos un año bien, un año bueno se viene, sí, estamos yendo a entrenar, a guantear allá, todo suma experiencia, suma guanteo, me perfecciono cada vez mejor y bien, sí, un año recontrafinado, vamos a esperar a ver que me hice el trote y vamos a ver lo que surge este año. Gracias a Dios tengo bastantes peleas, un buen récord, así que vamos a esperar, si se viene el profesionalismo, hacerlo de la mejor manera, para llegar algún día a dicho sueño, que es el de todo boxeador, la vengo a pensarlo desde que empecé boxeo, más o menos. ¿Puedes llegar a una lista? Vamos a decir. Sí, llegar a una lista, o los que campeones mundial son los dos sueños, siempre que un buen boxeador quiere, lo más grande que pueda ser un boxeador, que puede ese día. No solamente que pelear en el día de la vida, sino que hay que pelear todos los días, hay que pelear todos los días, con la vida, el club, con todos los espectáculos que te pone la vida, así que hay que ir adelante siempre. ¿Está a punto de hacer su entreno con la búsqueda profesional? ¿Me acuerdas? ¿Estás aquí al momento? Sí, estoy ya entrenando para eso, la próxima pelea esperamos ya que sea la pelea profesional, y nada, esperamos eso. ¿Por lo que vivimos gana con la bolsa, pero el muro va a quedar bien? Sí, pascador, me gusta pelear en el día y que hagan cinta a mi mano, sé que pego bastante fuerte para mi peso, y trato de meter las manos y que cinta, y yo la pelea que pime. Nada, que lo siento, y al final lo dejo siempre bien parado, donde quiera que vaya, siempre saben que los boxeadores de Huracán son boxeadores duro, que dejan todo, y que siempre salen a ganar, y con otros chicos con nadie, y mayormente siempre grabamos la cinta a todos. Muy bien. Bueno, presentamos ahora, los boxeadores más que acaban de sacar la licencia amateur, uno está debutando, el otro con cinco peleas, arrancan su carrera como peleadores amatorios, representando al gimnasio de Huracán. Acá tenemos manos largas, buen alcance, aprovechar eso me imagino que te da la segunda parte. Sí, no sabés, almuerzo. ¿Y vos tenés característica? Fema boxeador, lo mismo más, está todo golpear y no, que no hagan lo pego. Sacar y salir, ¿no? Estos felices. Claro. ¿Cómo se hace que vi un jugador, que estuvo acá, como mude, nada. Espeso, pero, nada más o menos, al mismo peso, pero bueno, quizás mejor distancia, y de rápido para adentro. Tiar y salir, o estar y salir, o no, eso creo que es especial, a la mañana, tirar, dejar la mancarada, sumar puntos, y salir. Y acabó, en este caso, cuando hemos pesado, tirarle más pesado rápido, tirarle al alcance, tirarle al alcance, que no traten de llegarle, ni nada. Decime si alguien que es hincha globo, quiere venir a sumarse, es muy fácil, ¿no? Sí, está muy bien, puede venir, puede entrenar, está a la altura de los demás que vienen a entrenar, o sea, va a entrenar recreativo, pero va a entrenar mucho, porque hay muchos chicos recreativos, que terminan a la par, entrenando con los competidores, así que es un gran entregamiento, vienen chicos y chicas de todas las edades, así que, bienvenido sea, a los que se quieran sumar. Muchísimas gracias, y un saludo grande a todos los que mero, estamos acá laburando, para dejar bien alto el boxeo de Huracán, como es la historia. Cerramos el primer programa Huracán TV del año, ahora sí nos vamos a ir con una perlita, Huracán hizo de local en Avellaneda contra Racing, y esto fue lo que dejó la gente de Globo, la fiesta que preparó en la tribuna, quedaron paraditos, quedaron paralizados, y sorprendidos los hinchas de Racing, con la fiesta de la banda de la quema, así que nos despedimos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!